Hola amigos de Salta, soy Xavier Moyano. Quiero invitarlos este 5 de diciembre a la clínica de guitarra Técnicas y Efectos y el encuentro de guitarristas Seis Cuerdas Rock. La clínica de guitarra es una charla-taller sobre las técnicas y efectos que usamos en la guitarra. Usaremos canciones y bases para ejemplos y también hablaremos de conceptos rítmicos, armónicos y melódicos. Este taller está destinado a guitarristas, músicos y público en general, así que todos están invitados. Esta actividad se realizará el 5 de diciembre a las 18 horas en la Escuela Superior de Música de la provincia de Salta. Un detalle importante es que se entregarán certificados, así que a no perdérselo. Y luego a las 23 estaremos compartiendo el encuentro de guitarristas Seis Cuerdas Rock. Junto a mi amiga Lourdes Aramburu, a mi bro Emilio Jorge de Gauchos de Acero, también estará Pablo Mosquelas de Santiago del Estero, Emilio Lombardo de Salta y muchos invitados. Los esperamos en A Viajar a la Bar. Gracias a Gen Producciones por organizar este encuentro cultural que seguramente será inolvidable. Nos vemos el 5 de diciembre. Un abrazo para todo el mundo de Salta. ¡Gracias!